Bestia Supremo o Ultimate Zerar en España es la versión evolucionada artificialmente de un Bulpymacer usando el Ultimatrix. Su apariencia es significativamente más grande y más musculoso que Bestia. Su pelaje es de color rojo granate y tiene cuatro enormes púas grises o blancas que le recorren la espalda y se superponen. Estos picos comienzan como una aleta de tiburón en la cabeza y se le van, casi en un arco sobre la espalda, estrechándose cerca de la rabadilla o cola. También tiene una cola larga con una punta de cuerno curvada, que se asemeja al aguijón de un escorpión. Sus labios son negros, como Bestia en la serie original, y tiene garras blancas. Bestia Supremo usa el símbolo del Ultimatrix evolucionado en su pecho. Bestia Supremo posee una fuerza mejorada. Técnicamente hablando, es físicamente más fuerte que los Bulpimancias regulares y Merlinisapia es la especie de camaleón. A diferencia de Bestia normal, Bestia Supremo tiene la capacidad de hablar otros idiomas además del idioma Bulpimancer. También es más ágil que Bestia normal y tiene garras y dientes afilados, que se pueden usar para el combate a corta distancia. También tiene una cola de escorpión con una punta afilada, tiene un mayor desarrollo en sus sentidos como olfato y oído y en su velocidad. Entre sus debilidades encontramos que al igual que su forma base, Bestia Supremo no puede ver y su visión solo se compone de un mapa tridimensional pobre pero tiene mayor mejora en sus otros sentidos. Solo aparece en Ben 10, Supremacía alienígena en el episodio El prisionero 775 no está, donde peleó y capturó, al prisionero 775. Y la segunda vez fue en el episodio Enimigo Supremo, parte 2, donde Bestia Supremo derrotó a Esotérica. Entre sus curiosidades encontramos que Bestia Supremo es la última forma suprema utilizada por Ben en pantalla en Supremacía alienígena. La contraparte pensante de Bestia Supremo no apareció en el episodio El Sacrificio Supremo, a pesar de que la sinopsis decía que todos los supremos liberados buscaban la libertad y Ben ya lo había usado antes. Bestia Supremo es el único de los aliens originales, del que se mostró una forma suprema que fue usada por Ben en Supremacía alienígena ya que Canon Bolt y muy grandes son aliens adicionales. Si se le observa bien Bestia Supremo se parece a un tiburón. Es curioso que Bestia Supremo sea color rojo ya que el rojo es uno de los colores más intensos a la vista y se relaciona con el daltonismo, un desafío de visión siendo que Bestia carece de ojos. En el doblaje cuando Ben se transforma en Bestia Supremo dice Bestia Suprema, se entiende que diga Suprema porque la palabra Bestia es femenina, pero en realidad al ser macho debería decir Bestia Supremo. Y bueno esto es todo lo que se sabe de Bestia Supremo, ahora dime, ¿qué piensas de esta forma suprema? Déjalo en los comentarios, no olvides darle me gusta a este vídeo y suscribirte para más.